Lupita, la guardiana del jardín. Había una vez un jardín muy bonito, lleno de plantas de todos los colores y tamaños. Entre ellas vivía una pequeña ruga llamada Lupita. Lupita era una ruga muy especial, pues le encantaba comer hojas de todas las plantas que había en el jardín. Un día Lupita estaba muy contenta porque había encontrado una hoja muy grande y deliciosa para comer. Se puso a comer con mucho gusto, pero de repente se dio cuenta de que la hoja estaba enferma y tenía manchas extrañas. Lupita se preocupó mucho, pues nunca había visto una hoja así. Decidió ir a preguntar a las plantas más sabias del jardín qué estaba pasando. La primera planta a la que le preguntó fue un girasol muy alto y sabio. El girasol le dijo que la hoja estaba enferma porque había sido atacada por un insecto malo que dejaba huevos en las hojas. Lupita se preocupó aún más, pues no quería que las hojas de sus amigas plantas se enfermaran. La segunda planta a la que le preguntó fue un tomate muy rojo y jugoso. El tomate le dijo que lo mejor que podía hacer era pedir ayuda a las mariquitas, que son insectos que comen a los insectos malos y protegen las plantas. Lupita siguió el consejo del tomate y buscó a las mariquitas en el jardín. La se encontró volando por todas partes y les contó lo que había pasado con la hoja enferma. Las mariquitas que son muy amigables y saben mucho sobre las plantas, se ofrecieron a ayudar a Lupita y a proteger las hojas de las plantas. Le explicaron que lo que debían hacer era cuidar bien de las hojas y vigilar que ningún insecto malo las atacara. Pues desde ese día, Lupita se convirtió en la guardiana del jardín y se aseguraba de que ninguna hoja se enfermara. Las plantas del jardín estaban muy agradecidas con Lupita y la querían mucho. Y Lupita feliz comía las hojas que estaban sanas y felices, sabiendo que había ayudado a protegerlas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias!